Hola, soy Penélia López Muñoz del grado 15 del Colegio Inicado. En este video voy a hablar de varios puntos sobre medidas estadísticas en la alimentación. Bien, voy a empezar mostrando algunas de las medidas que más se utilizan en la alimentación. Centímetros cúbicos. Se representan como CC o CM3. Centímetros cúbicos es una unidad de volumen. En la cocina se ve el volumen en ollas y sarténes. Gramos. Se representa como GR. Es la unidad principal de masa del sistema métrico decimal. En la cocina refiriéndose a la cantidad de ingredientes como azúcar, carne, harina, etc. Litro. Se representa como L. Es una unidad de medida para medir el volumen ocupado por un líquido. Un litro es igual a centímetros cúbicos. En la cocina se utilizan todos los líquidos como en el agua y la leche. Mililitro. Se representa como M.L. Es una unidad de volumen equivalente a la última parte de un litro. Sus una cocina se utiliza para medir pequeñas dosis de líquido. Onza. Se representa como OZ. Medida de peso que equivale a 28.70 gramos. La onza es una unidad de medida. Utilizada en la cocina o incluso una, por lo que no resulta extraño que me encontré con sujetas que me indiquen las cantidades de los ingredientes en onzas. Ahora, un ejemplo de estas medidas de alimentación en mi casa. Encontramos la leche que se mide litro. Esta leche contiene 1.1 litros, que digo 1.100 mililitros. Esta carne que se mide gramos. Esta porción de carne contiene 200 gramos de carne. Y esta chocolatera que tiene capacidad 1.400 centímetros cúbicos. Ahora, continúo con los diagramas en barras donde podemos ver las estadísticas de cómo ha cambiado los problemas de obesidad que tuvimos los últimos 30 años. En esta barra podemos ver cómo ha crecido el índice de obesidad. Esto debido al aumento de consumo de productos procesados que tienen alta densidad calórica y pocos nutrientes. Se nota como hace 30 años el nivel de obesidad es mucho más bajo que los comentarios actuales. En este diagrama se puede ver que Argentina es el país con más hombres obesos y Bolivia es el país con menos hombres obesos. Y en el caso de la mujer, el área publica dominicana es el país con más mujeres obesos. Y Paraguay es el país con menos mujeres obesos. Colombia está debajo del porcentaje de la obesidad de Latinoamérica. Esta es una buena señal. Esto lo podemos ver en ambos casos como en hombres y mujeres. Ahora, en este diagrama de valores podemos ver la variación del problema de desnutrición estos últimos 30 años. Aquí podemos ver en este diagrama que todos los países, excepto Argentina, han disminuido su porcentaje de desnutrición. Se destaca que Chile es el país con menos desnutrición en Latinoamérica. En cambio aquí en Guatemala su índice de desnutrición es más alto, llegando casi al 50%. Estos problemas de desnutrición van relacionados con el factor económico. Finalmente, el último punto, equivalencia de medidas cárceles a medidas estándar. Una pizca de sal, un vaso de harina, una cucharada de azúcar. Estas expresiones aparecen a menudo en las recetas de cocina. Una pizca de sal, una pizca de sal, una taza equivale a 110 gramos, por ejemplo, una taza de harina. Equivale a 250 mililitros si es en líquido. Una cucharada equivale a 8 a 10 gramos, por ejemplo, una cucharada de cacao en polvo. Un vaso equivale a 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, un vaso de leche. Esto está, gracias por ver mi video. Este es un breve resumen del uso de medidas y estadísticas de la alimentación. Adiós.